El viernes 27 de febrero se llevó a cabo en el Jardín Maternal Estrellitas el acto de egresados de los niños y niñas que integran la última sala de la institución y cuya docente ha sido Lucrecia Maxwell junto al ayudante Daniela Duarte. Buenos días, mi nombre es Micaela Armida, soy docente del Jardín Maternal Estrellita de la primera sala y en este momento estoy a cargo de la dirección también. El día viernes 27 vamos a dar egreso a los nenes de la última sala a cargo de la docente Lucrecia Maxwell y de su ayudante de sala Daniela Duarte. El número de niños que egresan del jardín en este año 2015 es de 20 niños los cuales algunos han ingresado al Jardín Maternal a partir de los 45 días luego se fueron sumando a lo largo de estos 3 años hasta el día 27 que egresan del jardín. El egreso consiste alrededor de las 11 y media se va a hacer presente la familia de los egresados para acompañarlos en este pequeño acto con un almuerzo a la canasta que realizamos para luego concluir con la entrega de diplomas de un CD con fotos que le preparó su señorita desde los comienzos del lunes en el jardín hasta hoy hasta el último día y se le entrega el diploma donde acredita su paso por el jardín maternal y la carpeta con los trabajitos de este último año. La docente que hoy le da la despedida a este grupo de alumnos a partir de la semana que viene ya se va a hacer cargo de la sala de bebés con un nuevo grupo y a los cuales va a ir acompañando hasta los 3 años que es cuando egresan del jardín maternal. La función del jardín maternal Estrellita es complementar y ampliar la función que solo la madre puede cumplir. Para ello lo que nosotros hacemos es brindarle el espacio y nuestros saberes para poder ayudarla. El día miércoles se hizo presente el fotógrafo que todos los años desde hace más de 20 años lo hace saca la foto del grupo y después la foto individual del nene con la docente y también se hizo presente la señora directora acompañándolos. Los nenes estuvieron disfrazados con el mismo disfraz que participaron el día 26 de septiembre para el aniversario de Maipú en la carroza que armó el jardín. Esa foto luego se convierte en un mural que es donado a la institución y queda plasmado a la entrada del edificio en la pared.